En esta nueva sección verás minerales como nunca antes los has visto Para ello usaremos un microscopio USB para observar más de cerca nuestros minerales y algunas gemas Sin más contratiempos, ¡comencemos! Para Bauxita, es un mineral que pertenece a la clase de los fosfatos Como bien se aprecian sus cristales, son blancos, pero también pueden ser verde claro Su nombre es por el mineral llamado Bauxita, siendo similares químicamente Los elementos presentes en este mineral son el hierro, aluminio y fósforo El hábito cristalino se presenta en cristales tabulares y radiales Tiene una dureza según la escala de Moss de 3 Este ejemplar proviene de la mina siglo XX Que se encuentra en la localidad de Iayagua, departamento de Potosí, Bolivia Banadinita Es un mineral clásico que se encuentra en muchas colecciones de minerales Su nombre proviene del elemento químico de Banadigo Por ser uno de los principales elementos que están presentes en dicho mineral Como bien podemos observar, la vanadinita posee cristales prismáticos hexagonales cortos Pero también pueden presentarse en cristales aciculares Posee una dureza de 3,5 a 4 en la escala de Moss Este mineral se forma en las zonas de oxidación de los depósitos de plomo Especialmente en climas áridos Este ejemplar proviene del sur de Argelia Eritrina Eritrina También es conocida como la flor de cobalto Por las aglomeraciones de cristales que pueden presentar En este ejemplar se pueden observar cristales de hábito acicular en forma radial Dichos cristales apenas miden 1,5 milímetros de longitud Bastante pequeños a primera vista y con un color bastante bonito Los elementos químicos principales en este mineral son el cobalto y arsénico Tiene una dureza de 1,5 a 2,5 en la escala de Moss Este ejemplar se ha extraído de la localidad de Bouazer, Marruecos Auricalcita Auricalcita es un mineral relacionado con los minerales de cobre Específicamente un carbonato de cobre y zinc El nombre de este mineral proviene en alusión al mítico metal de auricalco Mencionado por Platón en un relato sobre la Atlántida Se presenta en cristales aciculares alargados en forma de abanicos En forma esférica y en costras gruesas La dureza que presenta es de 2 en la escala de Moss Su color puede variar desde el verde pálido, azul intenso, azul cielo y azul claro Este ejemplar proviene de la región de Isfahan, Irán Autunita Es un mineral de la clase de los fosfatos y pertenece al grupo de los minerales de uranio El nombre de este mineral proviene de la localidad de Autun ubicada en Francia Donde fue descubierta por primera vez Los cristales tal como se muestran poseen un aspecto en forma de libros Siendo este el hábito tabular También pueden encontrarse en forma de costras La dureza en la escala de Moss es de 2,5 Una característica que posee es su fluorescencia a la luz ultravioleta Que es de un tono verde amarillento Su variedad de tonos se presenta desde el verde limón, amarillo azufre, verde pálido y verde negruzco El lugar de donde proviene este ejemplar es de la provincia de Córdoba, Argentina Grinoquita Mineral que contiene el elemento químico de cadmio Y pertenece al grupo de los sulfuros Exactamente un sulfuro de cadmio El nombre de este mineral proviene de Lord Greenock Que fue propietario de las tierras de donde se encontró este mineral por primera vez en Escocia Tal como podemos observar se presentan en masas pulvorientas Pero también se muestran en cristales, hexagonales y dipiramidales Su tonalidad varía desde el amarillo al rojo anaranjado Su dureza en la escala de Moss es de 3 a 3,5 La procedencia de este ejemplar es de la provincia de Bérgamo, Lombardía, Italia Cromogrosularia Cromogrosularia Es una variedad del supergrupo de minerales del granate Pertenece al subgrupo de la grosularia Y se caracteriza por su bonita tonalidad verde Producto del cromo en su composición química Sus cristales pueden presentarse en formato decaédrica Es decir que poseen cristales con 12 caras formados por pentágonos hexagonales Aunque también se muestran en forma de trapezoedros El brillo de este mineral es vitreo y su dureza según la escala de Moss es de 6,5 a 7 Este bonito ejemplar proviene de la mina Jeffrey en Quebec, Canadá Cuarzo rutilado Analizaremos este ejemplar pulido de cuarzo Con inclusiones de cristales alargados de tono dorado del rutilo A primera vista estos cristales se encuentran agrupados en la parte inferior Con la forma cristalina acicular Este mineral posee una dureza de 6 a 6,5 según la escala de Moss Su tonalidad puede variar desde el pardo rojizo, amarillo dorado y violeta Algunos conjuntos de cristales pueden tener la forma de estrella El ejemplar que se muestra proviene del Brasil Chavacita y filipsita Esta muestra contiene varios minerales que provienen del condado de Maricopa, Arizona, Estados Unidos En esta muestra podemos observar una curiosa cantidad de minerales diferentes Según la descripción se encuentran minerales como la chavacita, filipsita, saponita y calcita Aunque también podemos observar unos cristales de tono marrón que jamás había visto hasta ahora Que por el momento no se encuentran identificados Oligoclasa O también conocida como la piedra del sol Este mineral posee una característica particular Un efecto óptico conocido como aventurescencia Es decir que presentan una reflectancia similar a un brillo metálico Que es producido por minúsculas inclusiones de hematites o ilmenita Que están dentro de este mineral Este mineral tiene una dureza de 6 a 6,5 y pertenece al grupo de los Feldespatos El corte más común de esta gema es en forma de cabujón Pero en los mejores ejemplares se talla en corte esmeralda Estos ejemplares provienen de los conocidos yacimientos de la India Plata nativa Es un metal noble usado desde tiempos antiguos En este ejemplar podemos observar a primera vista Dos cristales de plata en su roca matriz Se presentan en cristales cortos de forma curvada Siendo una de las formas cristalinas más típicas de la plata nativa La dureza que presenta es de 3 en la escala de Moss Y su tonalidad es blanco plateado, gris oscuro y negro cuando se altera Este ejemplar proviene del departamento de Lima, Perú Oro nativo Como bien todos saben es uno de los metales más caros de la actualidad El oro aparece desde los albores de la edad del calcolítico Siendo de gran valor por su hermoso color El origen del nombre hace referencia a una palabra latina Aurum que significa brillante amanecer En este ejemplar podemos observar pequeñas masas de oro en estado nativo Diseminado por esta parte de la roca Que esta acompañada por cuarzo Como dato adicional Los mayores productores de oro del 2017 según datos oficiales Son China, Australia, Rusia y Estados Unidos Este curioso ejemplar proviene de California, Estados Unidos Martita, Hematites, Pseudomagnetita Es un mineral bastante particular Para entender mejor el concepto de pseudomorfo Se le conoce al mineral que se presenta bajo la forma cristalina de otro En este caso vemos la estructura de la magnetita siendo reemplazada por el hematites Bajo el microscopio observamos dichos cristales de hematites Estos se presentan en cristales planos de tono gris metálico plomiso Teniendo un gran brillo si se mueve en direcciones contrarias Este ejemplar proviene de la provincia de Mendoza, Argentina Si te ha gustado el video dale like Suscríbete para recibir los nuevos videos Y no olvides activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!